Muy buenas tardes, benditos aficionados del Atlético de Madrid. Enhorabuena, enhorabuena a todos, porque una mayoría de socios del Atlético de Madrid se ha pronunciado en la votación del escudo y ha salido el escudo de 1947. El Atlético de Madrid recuperará ese escudo a partir del 1 de julio del año que viene, del 2024. Porque como sabéis, con los patrocinios, los sponsors, la fabricación de camisetas que ya está hecha de este año y demás, pues evidentemente hay que esperar ese año en curso para volver a recuperar el escudo. En este vídeo vamos a comentar también algunas noticias importantes, ha hablado Riquelme, y el notición de última hora, el notición que ya comentamos allá en el programa de Bendita Afición, que Rudy Galetti ya había anticipado, que nosotros en Bendita Afición también nos dijimos hace meses que el PSG estaba interesado en Joao y que ahora se reactiva porque Luis Enrique habría pedido a Joao Félix. Así que vamos a recorrer en un vídeo corto todos estos temas. Se viene el videazo, dale like, suscríbete por favor, es gratis y los hacéis muchísimo a favor y te van saliendo las pantallas emergentes cada vez que hagamos un vídeo y por supuesto, déjanos en la caja de comentarios cualquier cosa y os leemos. Así que venga, vamos ya con este vídeo detallado. En primer lugar quiero empezar por el tema más importante. A las 14 horas del día de hoy finalizaba la consulta vinculante, ese plazo de dos días y pico que el club dio desde el miércoles por la tarde cuando se anunció, todo el jueves y el viernes hasta las 2 de la tarde, como digo, para que los socios del club pudieran manifestarse sobre si manteníamos el escudo actual o volvíamos al escudo de 1947. Finalmente la masa social de Atlético de Madrid se ha pronunciado y el club en un comunicado, pues comunica esto, ¿no? El club cambiará su escudo a partir de la temporada 24-25. Quiero darle enhorabuena a la masa social del Atlético de Madrid porque en un club que es una sociedad de nivel deportiva y que evidentemente es una entidad privada hemos puesto en manifiesto una vez más que el fútbol es de sus socios, que el fútbol es de sus aficionados, que el fútbol tiene una componente de identidad y de pasión que no se puede dejar a un lado. Y quiero felicitar también, ¿por qué no?, en primer lugar, bueno, al club, por supuesto, y a la comisión social, a todos los miembros de esa comisión, a la afición que luchó desde el primer momento, me quiero acordar también del frente Atlético, que de la grada de animación que también he luchado mucho, porque esto se haga realidad. Lo que pedía la afición del Atlético de Madrid era que se escuchara a la afición, que se hiciera un referéndum, se ha hecho y la masa social del Atlético de Madrid ha vuelto a dar ejemplo al fútbol mundial, ha vuelto a dar ejemplo de involucración, de sentido de pertenencia, de amor a unos colores y de darle gran importancia a los símbolos de identidad del equipo al que amas y el Atlético de Madrid una vez más ha vuelto a demostrar, la afición del Atlético de Madrid una vez más ha vuelto a demostrar que es la mejor afición del mundo por cosas como esta. ¿Qué decía el club en su comunicado? Pues aparece ya nuestro escudo de nuevo, que será efectivo a partir del 24-25, el escudo del 2017 pasará a la historia, como ese escudo que el club ha tenido pues siete temporadas, contando esta, ¿no? Lo pongo un poquito más grande para que lo leamos todos. Dice, después de la celebración de una votación vinculante entre los socios, el club cambiará su escudo a partir de la temporada 24-25. A las tres menos 20 se hacía eco el club, publicaba esto, la mayoría de los 77.690 socios que han participado en la votación, flipante, de los 130.000 socios que ha tenido el Atlético de Madrid, 77.690 han votado, movilización masiva, y de la mayoría de estos 77.000 han elegido regresar el escudo anterior, que volverá a representar al club a partir del lunes de julio de 2024, como os decía. Reza el comunicado que 77.690 socios del Atlético de Madrid, y de un total de 138.000, ¿vale? Aprox, lo que supone un 56% del censo, han participado en la votación vinculante que el club puso en marcha el pasado miércoles para decidir el escudo que nos representará. La familia Rojiblanca ha dado un ejemplo de pasión y amor por el Aeti, desde luego, participando de forma masiva y sin ningún tipo de incidencia en un asunto tan relevante. Desde luego que lo era, ¿no? Este hecho confirma una vez más el enorme compromiso de nuestros socios con su equipo y de la existencia de diferentes sensibilidades, que debemos respetar, porque todos suman en pos de un bien común, el Atlético de Madrid. Desde luego, me gusta cómo empieza el club del comunicado, alabando a la masa social del Atlético de Madrid. Es tremendo que haya participado un 56% del censo, tremendo la movilización del Atlético de Madrid, y evidentemente por un tema tan relevante, tan identitario del Atlético de Madrid, de su masa social, y que busca la paz social para que el club, desde el primer día de la temporada, se pueda centrar en competir en el campo y volver a intentar salir campeón, ¿no? Dice que la votación se podía elegir entre escudo actual y escudo anterior, lógicamente, que un notario dejó de vida constancia del proceso llevado a cabo, y ojo aquí en los datos, ¿eh? Dice 68.894 socios, un 88,68 de los que han participado, un 88,68% de los votos ha sido a favor del escudo anterior. Lo que supone un 49,61% del censo, ¿vale? Optaron por el escudo anterior, mientras que 8.796 socios, un 11% de los que participaron, y que supone un 6,33% del censo, lo hicieron por el actual. Es tremendo, es tremendo, ¿vale? Es tremendo, hay una amplia mayoría, es decir, 77.000 socios han votado, casi 78.000, 68.894 lo han hecho por el escudo anterior, ¿vale? Y 8.796 del escudo actual. Por tanto, es una mayoría abrumadora. Un 88% de los socios de la ética quieren volver al escudo del 47. Atendiendo a esta manifestación mayoritaria de nuestros socios, a partir del 1 de julio del año que viene, del 24, el escudo anterior volverá a ser el oficial de nuestro club. Se trata de un proceso complejo, masivo y costoso, pero que cuenta con el compromiso del Consejo de Administración. Desde luego, porque es que, y ahora explico un poco el club, porque es complejo, masivo y costoso, ¿no? El club hará las gestiones necesarias para que el escudo acordado pueda lucir desde el próximo 1 de julio en soportes físicos, que estamos hablando de cambiar la bandera del estadio, el escudo en las puertas del club, en los aledaños, por eso habla de estadio, sedes de la academia, señal de ética, entornos virtuales, redes sociales, aplicaciones, páginas web, licenciatarios, millones de productos, con más de 4.000 referencias, todos los productos que hay en el mercado hay que volverles a cambiar el escudo y en soportes de terceros, televisiones de todo el mundo, competiciones, videojuegos, así como nuestro sponsor técnico, Nike, para que el escudo pueda lucir en las equipaciones de la 24-25, a pesar de que las mismas ya se encuentran en proceso de fabricación. Aquí el club lo que viene a decir es que, oye, está en proceso de fabricación y se va a hacer un esfuerzo también por parte de Nike en incluir también este escudo, ¿no? El diseño de la primera equipación, la roja y blanca, ya fue aprobado por la Comisión Social en una de sus primeras reuniones. Ahora la hecha al club para informar de que la Comisión Social también está aprobada por la Comisión Social. De verdad que quiero felicitar, creo que todo son noticias positivas, que un club tenga una Comisión Social es algo magnífico, porque nos permite garantizar que se van a respetar por un conjunto de personas que representan a la Mása Social de Atlético de Madrid los valores y las señas y los símbolos identitarios del Atlético de Madrid que nos dan identidad, acordes a nuestra historia. Y ya el hecho de que una Comisión Social para mí fue muy acertado por parte del club y creo que respeta mucho nuestra historia, ¿no? Y luego todo el proceso este, el escudo, pues a mí varios miembros de la Comisión con los que he hablado durante todo este proceso, ya sabéis que aquí en Bendita Afición hemos tenido a don Eduardo, presidente de la Unión de Peñas, u otros, siempre nos insistieron en que el club tenía voluntad de escuchar a la afición y que estaba poniendo su escucha en saber qué era lo que quería la afición de Atlético de Madrid. Así que en este sentido felicito al club porque ha escuchado a su afición y ha permitido que en un proceso ágil y rápido hayamos sido un ejemplo para el conjunto para el mundo del fútbol en general, ¿no? Dice, nuestro actual escudo pasará a formar parte de la plantilla de escudos y emblemas que nos han acompañado ante toda nuestra historia, por supuesto, el Atlético de Madrid ha tenido varios escudos a lo largo de su historia, el problema no fue el cambiar el escudo, no fue el cómo, ¿no? No se consultó a la masa social en 2017, quizás si se hubiera consultado la gente hubiera votado a favor, ¿quién sabe? No lo sé, esto no es un tema de gustos, es un tema de que nació de espaldas a la afición ese escudo y por eso ha generado el rechazo y por eso siete años después se da marcha atrás a esta iniciativa pero no es el tema de cambiar el escudo porque el Atlético de Madrid ha cambiado el escudo varias veces a lo largo de su historia y no ha pasado nada pero cuando se cambia el escudo del Atlético de Madrid hay que contar con su masa social y ese fue el error que cometió esta directiva y que ahora se ha enmendado gracias a la lucha de la afición, ¿vale? lo que dice que formará este escudo pasará a formar parte de la familia de escudos y emblemas que nos han acompañado ante toda nuestra historia y evidentemente que ya están incluyendo el escudo de 1903 en la equipación del año pasado en la tercera y en la segunda de este año también tuvimos el escudo del Atlético de Aviación que con alas cuando nos digamos que fusionamos con el Aviación Nacional y que conquistamos dos ligas y el actual con el que se han conquistado tres títulos la Europa League la Supercopa Europa en Tallín y la Mítica Liga en Valladolid ¿no? la filosofía del Atlético de Madrid es abrazar y recordar su historia que inicia una nueva etapa con el regreso al escudo anterior felicitar de verdad creo que es un este 30 de junio es un día histórico para el Atlético de Madrid y para su masa social felicitar a los socios que han votado de manera masiva felicitar a todos los socios que hemos hecho todo lo posible porque esto se celebrará a la Comisión Social a toda la gente que ha luchado a las peñas al frente al Atlético no me quiero olvidar de nadie y entre todos hemos hecho esto posible y la verdad que sale reforzado el club sale reforzada la afición las cuatro patas tienen que estar fuertes como dice Simeone para empezar la temporada bien así que enhorabuena a la afición del Atlético de Madrid por haber luchado por su emblema por su escudo y haber conseguido que el Atleti al final aunque no en propiedad pero si en sentimiento y en sentido de pertenencia es de sus socios segunda noticia del día ha hablado Riquelme en el diario AS dice que siempre ha dicho que quiere extraer al Atlético vale está concentrado con la selección su 21 es uno de los jugadores en medio de la primera división se está peleando por él bueno su futuro es incierto pero él quiere volver al Atlético él se deja querer y me parece bien porque su sueño es triunfar al Atlético de Madrid de todas las preguntas que le hacen me voy a centrar en las que sobre todo ven el señal al Atlético le preguntan eso lo devuelve al Atlético siempre he dicho que es donde quiero estar pero ahora estoy centrado en el europeo dice comienza el día 7 la pretemporada renunciaría a las vacaciones haré lo que me digan imagino que me darán unos días pero queda a disposición del cholo o sea el chico por involucración no va a ser mira la moral que Simeone dé tan pocas oportunidades a los canteranos no es algo que me haya parado a pensar yo trabajo para mejorar el chaval correcto le preguntan también que si el sistema de tres centrales con dos carreros largos no le beneficia por el hecho de que Riquelme este año ha jugado en un 4-4-2 o en Girona en la parte izquierda y evidentemente con ese 5-3-2 que nosotros jugamos se necesita un carrero largo en la banda izquierda pero él comenta que este año en Girona ha jugado algunos partidos por el centro y creo que me ha adaptado bien yo haré lo que me pidan cuando me siguen en una posición le intentaré defender lo mejor posible bueno pues evidentemente Riquelme podría jugar en esos tres del medio pues en el interior izquierdo donde juega Alemar donde a veces juega Saúl y donde también podría jugar Riquelme yo creo que es un jugador que hay que probar en pretemporada y hay que ver porque a mí me parece un jugador muy bueno sí que la verdad que la Tico Madrid también tiene que este tipo de chicos tan jóvenes es mejor que se foguen antes de estar mucho tiempo en el banquillo porque en edades tempranas no es bueno el banquillo pero habrá que ver habrá que ver porque es un chaval al que hay que tener muy en cuenta dice que si le gustaría tener el rol de sustituto de Griezmann dice que suplir a Griezmann es complicado es el mejor jugador de la liga para mí es un ejemplo en el que fijarme hasta que me deje el pelo largo porque él lo llevaba así pero ¿por qué no? no tengo miedo a nada muy bien yo pienso que sustituir a Griezmann evidentemente son palabras mayores es el mejor jugador de la liga y lógicamente el vuelo de Riquelme pues lo deja ver ¿no? ¿es el jugador que más le ha impresionado? le preguntan no porque ya sabía el nivel que tenía él me dejó a Tonito el que me dejó a Tonito fue Silva solo le había visto jugar en la tele y cuando estás con él en el campo tiene unos detalles que lo hace estar en un nivel por encima de todos supongo que se refiere cuando Stup jugó aquella temporada en la Premier y jugó contra el City de Silva ¿no? le preguntan que Cerezo dijo que el Rayo había preguntado por usted no he hablado con nadie ni siquiera con mis representantes dice que está centrado en el Sub-21 y que aún así no hace falta que me hable del Rayo ya juega allí y sé la grandeza que tiene este club yo le recogio veletes cuando ascendieron cuando Mitchell era el capitán ¿volvería el Girona? no lo sé he estado como en casa y Manta Tenkril es un gran club que está creciendo y no hay razones por las que no volver algún día y también le preguntan si le recomendaría a Barrios salir dice que Barrios tiene que hacer lo que sienta que si él siente que tiene que quedarse que en su momento ha querido que insistea que insiste y que pelee ¿no? lo que decida estará bien bueno yo creo que lo que os comentamos yo creo que Riquelme es un jugador que tiene muchísimo mercado que va a empezar el 7 de julio la pretemporada con el Atlético de Madrid y que ya veremos si tira la puerta abajo o si se le busca una cesión para seguir viendo su evolución en primera división ¿no? y por último una noticia importante de última hora que ya ayer comentábamos en el programa de Indita Afición ayer por la noche que anunció Rudy Galetti con un tuit y que hoy Mateo Moreto confirma todos sabemos que Luis Enrique va a ser el treador del PSG y hoy Mateo Moreto nos dice hace un ratito Luis Enrique quiere a Joao Félix en el PSG ¿vale? yo ayer en el programa os contaba que Joao Félix su deseo es volver a Benfica ese es su deseo personal pero la viabilidad económica del tema es muy compleja porque como os he explicado muchas veces la operación Joao en modo cesión sería 14 millones su sueldo en bruto ¿vale? 7 netos que son 14 brutos más la amortización que rondaría en torno a los 16 millones de euros ¿vale? con lo cual estamos hablando de una operación de 30 millones la cesión de un año la del traspaso el Atlético de Madrid escucharía ofertas a partir de 65-70 millones de euros más variables ¿vale? claro hasta ahora no había habido ofertas concretas por Joao y Joao estaba rechazando propuestas que no eran de Champions para forzar que el tema de Benfica se acercara pero esta noticia cambia todo el paradigma porque realmente el PSG por dinero no es y el PSG tanto en la opción de cesión como en la opción que pudiera ser una opción una cesión con opción de compra una compra directa o una cesión simple ya veremos como esto en los próximos días nos van llegando informaciones lo importante es que un equipo como el PSG se interese por Joao esto es importante porque el PSG igual que os digo que con el tema del Benfica la viabilidad económica es dificilísima y Jorge Méndez no está consiguiendo llegar a fórmulas claras con el tema del PSG el tema de la viabilidad económica se resolvería sin ningún problema y el tema de que Joao quiere jugar en un equipo Champions también con lo cual creo que resolvería la papeleta que tienen tanto Joao como el Atlético Madrid porque ninguna de las dos partes se quiere encontrar el día 7 de julio en Baja da Onda ninguna de las dos partes y esto se tiene que empezar a vislumbrar una solución entonces creo que la solución del PSG es buenísima porque a Joao evidentemente ya no le permite arrinconarse en la solución del Benfica y le hace que tenga que abrir sus miras y evidentemente estar digamos valorar la opción de poder ir al PSG dice Mateo Moreto que Luis Enrique quiera a Joao feliz para el PSG el técnico español que aún no ha sido anunciado por los parisinos ha pedido de activa al atacante del Atlético esto es muy importante que Luis Enrique haya pedido ya sabemos que el PSG ha perdido a Messi arriba ya veremos que ocurre con Mbappé pero evidentemente van a necesitar refuerzos arriba y Joao pudiera encajar dice que todavía no se ha hecho oficial su fichaje por el PSG lo será en los próximos días pero Luis Enrique ya ha pedido a Joao Félix para su nuevo proyecto en París el técnico español quiere al futbolista del Atleti que ha estado cedido en el Chelsea en la segunda mitad de temporada y que sabe que puede conseguirlo Joao Félix no se va a quedar al Atlético y se lo ha pedido a la directiva del PSG esto ya os lo dije yo que en ningún caso Joao se va a quedar al Atlético de Madrid descartarlo se buscaría una cesión simple donde sea porque no se quiere la reconciliación entre Joao y Simeone es inviable y no se quiere devaluar más al jugador entonces no se quiere extender más la cuerda y yo creo que Joao tampoco quiere cruzarse con Simeone por tanto el club sabe que la cesión o la salida de Joao hay que hacerla y evidentemente este interés del PSG revoluciona todo dice Mateo que para el portugués es una buena opción además se suma la buena relación que existe entre Jorge Méndez y Luis Campos director deportivo del PSG así que buenísima noticia buenísima noticia ya os he venido diciendo que el futuro de Joao Félix condiciona toda la planificación deportiva Atlético de Madrid y ojo ojo si Joao sale y Morata sale el Milan está ya os lo contamos el programa de ayer de la mitad ficción que el Milan está haciendo muchísimo fuerza no es su primera opción la primera opción es Escamaca pero que Morata está en el radar del Milan y como Morata y Joao Salgan va el Atlético va a hacer un esfuerzo importante por un delantero relevante en Europa y todos sabéis que la primera opción yo ya os vengo diciendo desde el mes de marzo que sería Dusan Blaovic no me importa decirlo porque lo sé de ciencia cierta que es la primera opción del Atlético de Madrid su viabilidad dependerá de la salida de Morata y de Joao pero como os dije ayer en el programa de ayer tic tac porque el mercado de fichajes del Atleti se empieza a calentar y mucho vamos a ir hablando ¿vale? un abrazo grande chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!